Música 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 Muy bien, muy bien, Tito. Muy bien, muy bien. Muy duro, no lo habíamos hecho nunca. Ha sido divertido, muy divertido. Sabíamos donde podíamos jugar las nuestras cartas. Y lo hicimos a la pujada. Ha sido muy divertido por el centro de Olot. Es un orgullo venir aquí, por la gente, por el público, por el recorregut, muy agradecido. Bueno, vamos a seguir. El 24 de abril, y con la ronda de este esportista en solitari. ¡Fantástico! ¡Fantástico! Bien, muy bien, la verdad es una cursa muy maca, ya que por el punto aquí a la gracha que he recordado es muy maca, y es muy divertida. Yo vinc más de una montaña y ahora hace un año o dos que estoy haciendo más FAO y había hecho 10 mils y ahora había probado a hacer una miga y esta en principio sería la primera o segunda y vinc aquí a buscar las sensaciones y las sensaciones más perfectas. Hemos ido bastante juntos, hasta el kilómetro 10-11, entonces el cosa que me demandaba igual de apartar una mica y apartar una mica y nos ha aclarado 2-3 y al kilómetro 11-14 he venido al pechón y he visto que he tret unos metros con el compañero que andaba con mi, que andaba juntos, y entonces ya supongo que he ido teniendo una mica de distancia y cuando que soy de no mirar en detrás, voy a hacer una cursa y que me ha salido bien. ¡Gracias!